Blanco, rojo, verde, de puerco, de pollo batido y hasta de mariscos y rana. Tan solo en Michoacán se estima que hay 20 variedades diferentes de este. Uno de los platillos más mexicanos, pero sabe, ¿cuál es su historia? Antiguamente se consideraba como una ofrenda hacia los dioses y era hecho en base a sacrificios. Ahora sí que mataban a personas y con las partes de las personas se hacía el pozole y es de ahí donde viene, proviene el pozole. Así es, el emperador Moctezuma disfrutaba de un plato de pozole que era una ofrenda al dios Xipetotek. Con el tiempo se fue modificando, se eliminó la carne de humano y cada estado creó su propia versión. En Guerrero se le agrega tomate verde, en Colima queso blanco, en Jalisco cerdo y chile ancho, en Michoacán chicharrón y en las zonas costeras sardinas. Nos vemos hasta Álvaro Obregón, un municipio que desde hace un par de años es reconocido por la elaboración de pozole de calidad y de varios tipos. Ahí conocimos a Maricela, quien nos reveló cuál es el secreto para un buen pozole. Yo creo que todo el secreto está en el maíz, en el maíz pozolero, tiene su punto exacto donde tiene que pelarse a su tiempo, pues ya después de ahí llevarlo a hervir para que reviente. El maíz reventado es lo mejor que le puede pasar al pozole. Además de rico, es un platillo completo, contiene verduras, proteína, maíz y como en todo, en gusto, se rompe en géneros. Mi favorito, el batido y el suyo. Hice el pozole de camarón. Yo lo hice, sí. ¿Cuál es el secreto para que quede? El secreto del pozole de camarón es saberlo hacer con mucho amor. Pozole rojo con carne de cerdo. El verde, el verde machacado. Me comí un verde, probé el rojo y ya terminé con las corundas. Y de postrecito, una piña. Y también nosotros le entramos a las corundas de Doña Mela. Con imágenes de Luis Miguel Reyes Heredia para Meganoticias Michoacán, Jimena Barbero.